Seguimos ahora con otros temas porque en Los Ángeles, donde pronto se podrá conocer el futuro de los hermanos Lyle y Eric Menéndez, el juez de la Corte Superior, Michael Jessick, ha programado una audiencia para el 11 de diciembre. Él es quien decidirá si son sentenciados nuevamente. Recordemos que el fiscal de distrito, George Gascon, solicita que sus penas se reduzcan a entre 50 años y cadena perpetua, lo que los haría elegibles para una audiencia de libertad condicional de manera inmediata. Gracias.